Bueno, acá se duerme la defensa del San de Sao Paulo, centro y Uribe, Fernando Uribe, el juvenil, anota, descuenta, recordemos que sin el agregado le dice que le había ganado 4-0 a Sao Paulo allá en Brasil, pero ya puso un gol el juvenil, suplente, con los suplentes, 1-0.